¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de la lengua extranjera inglés. Hoy vamos a aprender muchas cosas y yo siento como, me siento muy acompañado por personajes que son muy graciosos. Pero bueno, no les voy a contar más, no les adelanto nada porque Miss Ramona nos tiene preparadas muchas sorpresas. Así que vamos a darle la bienvenida y a saludarla con el corazón. ¡Miss Ramona, qué gusto me da verte! ¡Hola! ¡Hola, niñas y niños! ¡Bienvenidas a otra clase de inglés! ¡Bienvenidas a otra clase de inglés! Oigan, niñas y niños, si se dan cuenta ustedes, estamos utilizando tanto la Miss Ramona como yo un cubrebocas. Además, estamos guardando nuestra sana distancia. Y no solamente nosotros dos, ¿verdad? Las compañeras y los compañeros que tenemos aquí en el estudio también lo están haciendo. Así que, ustedes en su casa, recuérdenle siempre a todas las personas que es muy importante continuar con todas estas medidas. ¿No es cierto, maestra? ¡Sí! ¿Están cuidando de ti? ¿Se están cuidando? Recuerden que mantengan en mente estas recomendaciones. Muy bien, así es. Y tú tenías otras recomendaciones a propósito de esto, ¿verdad? Claro, vamos a ver esas recomendaciones para que ustedes las recuerden y las sigan. Muy bien. ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así se entiendo, ¿sí? Con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. ¡Oh! ¡Tomato! Yo soy tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Creo que son muy prudentes recomendaciones las que acabamos de ver. A ver, yo recuerdo rápidamente comer alimentos saludables. Eat healthy food. Exactamente. Muy bien. La otra era... Ah, claro. Usar un cubrebocas, sobre todo si vamos a salir de casa. Sí, y lavarnos las manos. Ah, pero yo sé. Si alguien todavía no sabe cuál es el correcto lavado de manos, yo conozco a alguien que sabe perfectamente cómo debemos hacerlo. Así que, sin más presentación, vamos contigo a... ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso, hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Perfecto, Ajo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Ahora sí, niñas y niños, una vez que ya lavamos nuestras manos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer, Miss Ramona? Primero, déjenme presentarles a mis amigos. This is Momo Monkey, esta es la mamá Changuita, y este es el bebé Changuito. Baby Monkey likes to jump and jump and jump and jump. Al bebé, al Changuito bebé le gusta brincar y brincar y brincar. Would you like to know what happened to him at once? ¿Les gustaría saber qué fue lo que le pasó una vez? Pues claro que nos gustaría, ¿verdad, niñas y niños? Okay, this book will tell us so. Este libro nos lo va a decir. Five little monkeys jumping on the bed. Cinco changuitos brincando en la cama. ¿Verdad? Para Ramona Aguilar, leído por Ramona Aguilar. ¡Muy bien! ¡Qué bonita presentación! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? Niñas y niños aparecieron. Do you see all these monkeys? ¿Ven a todos estos changuitos? Yo alcanzo a ver uno, dos, tres, cuatro, five little monkeys. Five little monkeys. Cinco changuitos. Do you know what happened to them? ¿Saben qué pasó con ellos? Pues no lo sé, pero estoy seguro que las niñas y los niños quieren saberlo, ¿verdad? Do you want to know? ¿Ven a todos esos changuitos en la cama? ¿Sí? Sí. Ok. Ok, you already count them. Tú ya los contaste. Yo quiero contarlos. One, two, three, four, and five. Además, cada uno de ellos ya tiene su número para que no los perdamos de vista. Ok. Yes. Sí, cada uno tiene su número en su camiseta, así es que es más fácil de contarlos. Así es. Ok. But first, I want to use these illustrations to tell the story. Quiero usar estas ilustraciones para contarles esta historia. Ok. ¿Qué te parece si te pasas para este lado? Muy bien. Para que tú puedas poner atención. Ok. Ok. Now, look at them. Five little monkeys jumping on the bed. Cinco changuitos brincando en la cama. Now, let's see how they jump. Five little monkeys. Five little monkeys. Now, it is bedtime. Es la hora de dormir. And five little monkeys. And five little monkeys, they have to go to bed. Yes. Yes. So, they look at them. They start jumping and jumping and jumping. And one falls off. And one falls off. And the doctor says... And the doctor says... Y el doctor dijo... No more monkeys jumping on the bed. No más monos saltando en la cama. Ok. So, they all went to bed again. De nuevo, se fueron a dormir. But they start jumping again. Y de verdad. Y empezaron a brincar de nuevo. Otra vez. Exacto. So, but now there are four. Four little monkeys jumping on the bed. Cuatro changuitos brincando en la cama. And what happens? And one falls off. Ay, no. Y uno se cae. Otra vez. And bumped his head. Y también se golpeó la cabeza. Ay, no. Pobres changuitos. So, mama calls the doctor. Ring. Mamá nuevamente le llama al doctor. And the doctor says... Y el doctor les dice... No more monkeys jumping on the bed. No más changuitos saltando en la cama. So, they all went to bed again. Now, the three little monkeys, they go back to bed. And they start jumping again. Y empiezan a brincar de nuevo. ¿En serio? Three little monkeys jumping on the bed. Tres changuitos otra vez brincando en la cama. And one falls off. Uy, no puede ser. Otra vez se cayó uno de ellos. And bumped his head. Y también se golpeó la cabeza. So, mama calls the doctor again. Así que mamá llamó de nuevo al doctor. Ring. Ring. Ah, yes. And the doctor says... Y el doctor les dijo... No more monkeys jumping on the bed. No más monos saltando en la cama. Y entonces, los otros dos changuitos se fueron a la cama, pero empezaron a saltar otra vez. Y otro se cayó. Otra vez se cayó. Y se golpeó de nuevo la cabeza. Ay, no. So, mama calls the doctor. Ring. Ring. Mamá otra vez llamó al doctor. And the doctor says... Y el doctor dijo... No more monkeys jumping on the bed. No más changuitos saltando en la cama. Okay. So, there's one monkey left. Solo queda un changuito. Solo uno. And so, he starts jumping again. No puede ser y comenzó a saltar. Little monkey jumping on the bed. And he falls off. Lo que faltaba. Y también entonces se cayó. So, mama calls the doctor again. Entonces, mama de nuevo llamó al doctor. Ring. And the doctor says... Y el doctor le dijo... No more monkeys jumping on the bed. No más changuitos saltando en la cama. So, nobody is on the bed. Ya no había nadie en la cama. And so, mama... Says... Ah, claro. Y entonces, mama dijo... Voy a llamar al doctor. I'm going to call the doctor. Voy a llamar al doctor. Ring. No monkeys... Are jumping on the bed. Ya no hay más changuitos saltando en la cama. And the doctor says... Y el doctor dijo... Put those monkeys back to bed. Ponga esos changuitos de nuevo en la cama. And mama puts the monkeys back to bed. Y mamá entonces... One. Mandó a los changuitos de nuevo a su cama. Uno. Two. Dos. Oh, where is number two? Ahí está el número dos. Y ahí está el tres. Number four. Y ahí llega el cuarto. And number... Y aquí está el quinto. Five little monkeys. Did you like the story? ¿Nos gustó la historia? Pues sí, sí nos gustó. Aunque debo decir algo. Qué changuitos más desobedientes. Viendo que a uno le pasó que se cayó y se golpeó la cabeza. Ahí va el otro y hace lo mismo. Y así los cinco. No puede ser. Okay, now I'm going to ask you some questions. Les voy a hacer algunas preguntas. Muy bien. So, what were the monkeys doing? ¿Qué estaban haciendo los changos? Jumping. Very good. Where were they jumping? ¿Dónde estaban brincando? On the bed. En la cama, sí. Very good. Okay, so what happened to them? ¿Qué pasó? Se cayeron. Ellos se cayeron. Very good. There is a very well-known song. Hay una canción muy conocida que narras this story. Que narra esta historia. And this is the letter of the song. Y esta es la letra de la canción. Voy a pasarme del otro lado ahora. Now, it says, five little monkeys jumping on the bed. Waffles off and bop his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Cinco changuitos brincando en la cama. Uno se cae y se golpea su cabeza. Mama llama al doctor. Y el doctor dice, no más changos brincando en la cama. ¿Qué les parece si vemos un video Oscar? Donde escuchamos esta canción ya cantada como una música. Muy bien. Me parece genial. Yo creo que las niñas y los niños ya quieren escuchar esa canción. Okay. Five little monkeys jumping on the bed. Waffles off and bops his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. One falls off and bops his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. One falls off and bops his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One falls off and bops his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. One falls off and bops his head. One falls off and bops his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. One falls off and bops his head. No little monkeys jumping on the bed. No falls off and bops his head. Mama calls the doctor. And the doctor says, put those monkeys back in the bed. Okay, to help you remember the song, para ayudarte, para ayudarte a aprenderte mejor la canción. Let's use our fingers. Vamos a usar nuestros dedos. Five little monkeys. Cinco changuitos. Okay. Jumping on the bed. Saltando en la cama. One falls off. Uno se cayó. And bops his head. Y se golpeó la cabeza. Mama calls the doctor. Mama llama al doctor. And the doctor says. Y el doctor le dice, no more monkeys jumping on the bed. No más changuitos saltando en la cama. Okay, one more time, Oscar. Una vez más. Five little monkeys jumping on the bed. Cinco changuitos saltando en la cama. One falls off. Uno se cae. And bops his head. Y golpea su cabeza. Mama calls the doctor. Mama llama al doctor. And the doctor says. Y el doctor le dice. No more monkeys jumping on the bed. No más changuitos saltando en la cama. Good. Very good. Good job. Lo hicieron muy bien. Now, listen. I want you to look at this. Images. Quiero que observen estas imágenes que contienen las palabras clave de la canción. All right. Okay. Monkeys. Monkeys. Quiero que repitan conmigo. Monkeys. Monkeys. Okay. Bed. Bed. Cama. Bed. Head. Cama. Bed. Head. Head. Cabeza. 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 Jumping. Jumping. Brincando. Brincando. Doctor. 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 Mama. 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 Same. Almost the same in Spanish. Casi lo mismo en español. Okay. Now, good. Now, I want you to look again to the song. Quiero que observemos la canción. And now, what happened, Oscar? Y ahora, ¿qué pasó con la letra de la canción? Pues, no sé. Ya tiene etiquetas por todas partes. Y nos está tapando algunas de las palabras. Okay. There are some words that are missing. Sí. Hay algunas palabras que faltan. Así es. Okay. Now, five little... Five little monkeys. Very good. Where is the word monkeys? Mm, 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 mm. Monkeys. So, we are going to put the word monkeys in here. Okay? Okay. Five little monkeys. Mm, mm. And here we have the word... Jumping. 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 Very good. Okay, we're going to put it over here. Okay. Jumping on the... Ah, ese está muy fácil. ¿Cómo se dice cama? Correcto. Bed. Bed. Okay, where is the word bed? Bed. Here. Ah, yes. Jumping on the... Bed. 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 So, one falls off and bump his... Uh, head. Head. Very good. Bump his head. Bump his head. Okay. Who calls the doctor? ¿Quién llamó al doctor? ¿Quién llamó al doctor? Ah, mamá. Mama calls the doctor. Mama. Mama calls the... Doctor. Doctor. Yo creo que las niñas y los niños se la han aprendido muy bien. And the... And the... Doctor. Very good. And the doctor says... No more. No more. No more. No more. No more. No more. No more monkeys. Monkeys. Very good. No more monkeys. No more monkeys. No more monkeys. No more monkeys. Bed or jumping. Bed or jumping. Jumping. No more monkeys. Jumping. Jumping on the... Pues bed, que es la última que nos falta. Excellent. No more monkeys jumping on the bed. Very good. Now we have all the words needed. Ya tenemos todas las palabras. Muy bien. Exactamente. Okay, Oscar. Now we're going to play a game. Look at this. We have all these words. We just learned. Tenemos aquí todas las palabras que acabamos de aprender. Es cierto. And now, look. I'm going to give you this. Te voy a dar un lanzador. Okay. Oh, que bien. Es un helado. Bueno, tiene forma de helado. No, pero es un lanzador. Ah. Un lanzador. Ajá. Lo que vamos a hacer, Oscar. We are going to say some phrases of the song. Vamos a decir algunas frases de la canción. De acuerdo. Y, por ejemplo, five little. Y yo voy a buscar cuál es la palabra que complete esa frase. Claro. Y yo voy a lanzar. La bolita. Five little. Monkeys. Ajá. A ver, lo intento aquí. Very good. Okay. Y así una frase tú y otra frase yo. Perfect. Very good. Five little. Monkeys. Monkeys. Okay, now your turn. Now. Five little monkeys. Que hacen? Ah. Pues. Jumping. Okay. Jumping on the. Bed. Okay. One falls off. And bumps his. His. Head. Uh-huh. Okay. Mama. Oops. Mama. Calls the. Doctor. Mama calls the doctor. And the. Doctor. Says. No more. Monkeys. No more monkeys. No more monkeys. Jumping. On the. Jumping on the. Bed. Very good. Okay. This is fun. Okay. Excellent. This is fun. Very good. Very good. Did you memorize the song? Ya se aprendieron la canción? Yo creo que ya. Okay. Now. I want to ask you to do something in your homework. As a homework. Quiero que hagan algo como tarea. Quiero que escojan tres de estas palabras. Sí. Y quiero que hagan un dibujo. Like I did. Como yo lo hice aquí. Okay. Okay. Ustedes van a escoger tres de las palabras que ustedes gusten de esta canción. Y van a hacer un dibujito. Y le ponen ahí el nombre. Okay. Muy bien. I decided to draw a monkey, bed, and head. Yo decidí dibujar y escribir estas tres. ¿Cuáles harás tú? Ah. Bueno, pues cada niña y cada niño seguramente elegirá alguna diferente. Okay. Entonces, ese es un buen reto, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. So, thank you very much for being with us. Muchas gracias por estar con nosotros. See you next class. ¿No? Por supuesto. Muy bien. Bueno, niñas y niños. Pero antes de terminar, ¿qué te parece si escuchamos esta canción? Ah, perfecto, claro. Y la cantamos todos juntos una vez que ya se la saben todos. De acuerdo. Muy bien. Escuchemos. Ajá. Ahí vienen las notas musicales. Ahí vienen. Sí. ¿Ya escucharon? ¿No han escuchado? ¡Abran muy bien esos oídos! Ahí está. Muy bien. Muy bien. Sí. Qué es? Vamos contando del cinco, los cinco changuitos que teníamos un principio hasta quedarnos sin tanguitos. Así es. Pues yo creo que las niñas y los niños seguramente hoy se han divertido muchísimo, pero sobre todo, y lo más importante, es que han aprendido, ¿verdad, Miss Ramona? Exactamente. Y por tanto, las niñas, los niños y yo, te agradecemos con el corazón. Muchas gracias. Bye. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miss Ramona. Gracias a ti, Miss Ramona. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy, hemos terminado con la clase de lengua extranjera inglés. No olvides todo lo que aprendimos hoy. Hasta aquí terminamos con primero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos mañana. Ahora, continuamos con cívica y ética en diálogo. Pero antes, Miss Ramona, ha llegado el momento de... Movernos. Así es, that's right, movernos. Let's move. Let's move our bodies. Let's move, let's move. Y un pasito para acá, un pasito. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.